Vamos a ser claros con todo esto y voy a empezar por el final. Resulta que hoy ha quedado claro que cuando llega el autobús del Real Madrid a Mestaña se está gritando a coro Vinicius eres un mono, Vinicius eres un mono. A coro, yo no digo todo Valencia, pero a coro se está gritando cuando llega el autobús del Real Madrid a Mestaña Vinicius eres un mono. Y se le dice negro de mierda. En ese momento lo que hay que hacer es subirse al autobús y volverse a Madrid. Subirse al autobús y volverse a Madrid. Y se acabó. Y ahí se quedan a jugar el partido estos que desde el VAR, por ejemplo, le dicen al árbitro, mira qué manotazo y no ofrecen todas las imágenes con la agresión de la que es objeto Vinicius. El Madrid, pero que se vuelva a Madrid. El Madrid se tiene que volver, se tiene que subir al autobús y volverse. Y ahí se quedan jugando. O sea, el problema se llama Vinicius, que le llaman mono antes, durante y después del partido porque le expulsan y porque reacciona con un manotazo. El problema de verdad, seguís pensando algunos, que se llama Vinicius, no. Vinicius se tiene que ir del campo. Pero antes de irse del campo, lo que tiene que hacer el Real Madrid en la próxima llega el autocar al estadio y si le está gritando negro, mono o lo que sea nos subimos al autobús y a casa. Y ahí se quedan jugando ellos. Ellos solitos. Y ustedes a ver qué pasa.